La imitación de Cristo Tomás de Kempis Libro II Capítulo IX ¿Cómo conviene carecer de todo consuelo? No es gran cosa despreciar la consolación humana cuando tenemos la divina. Gran cosa es, y muy grande, ser privado y carecer de todo consuelo divino y humano. Y querer sufrir de buena gana la sequedad del corazón por la honra de Dios. Ninguna cosa buscarse a sí mismo, ni atender al propio merecimiento. ¿Qué gran cosa es, si estás alegre y devoto, cuando desciende sobre ti la gracia de Dios? Es sana el momento, todos lo desean. Muy suavemente camina aquel a quien conduce la gracia de Dios. ¿Y qué maravilla si no siente carga el que es llevado por el Omnipotente y guiado por el Conductor Supremo? De buena gana tomamos algún pasatiempo por consuelo. Y con dificultad se desnuda el hombre de sí mismo. El mártir San Lorenzo venció al mundo, y aún el afecto a su sacerdote San Sixto. Porque despreció todo lo que en el mundo parecía deleitable, y sufrió con paciencia por amor de Cristo, que le fuese quitado aquel sumo sacerdote de Dios, a quien Él amaba mucho. Pues así con el amor de su Creador, venció el amor del hombre, y trocó el consuelo humano por el beneplácito divino. Así, aprende tú a dejar algún pariente o amigo por amor de Dios, y no te aflijas cuando te deje un amigo. Sabiendo que es necesario, nos separaremos al fin unos de otros. De continuo y mucho, conviene que pelee el hombre consigo mismo, antes que se sepa vencer enteramente, y poner en Dios todo su afecto. Cuando el hombre se está en sí mismo, con facilidad se desliza las consolaciones humanas, más el verdadero amador de Cristo, y cuidadoso imitador de sus virtudes, no se arroja las consolaciones, ni busca dulzuras sensibles. Antes procura ejercicio de fortaleza, y sufre por Cristo duros trabajos. Así pues, cuando Dios te dé la consolación espiritual, recíbela con acción de gracias, y entiende que es un don de Dios, y no tu merecimiento. Por tanto, no te engríes ni te alegres demasiado, ni presumas vanamente. Antes, humíllate más por el don recibido, y sé más avisado y temeroso en todas tus obras, porque se pasará aquella hora, y vendrá la tentación. Cuando te fuera quitado el consuelo, no desconfíes desde luego, sino espera con humildad y paciencia la visita celestial, porque Dios es poderoso para volver a darte mucho mayor consolación. Esto no es cosa nueva ni ajena para los que han experimentado el camino de Dios, porque en los grandes santos y antiguos profetas sucedió muchas veces esta especie de alternativa. Por eso decía uno, cuando sentía efectos de la gracia. Yo dije en mi abundancia, no seré movido para siempre. Y ausente la gracia, añade lo que experimentó en sí diciendo, apartaste de mí tu rostro y quedé turbado. Mas con todo esto no desespera, sino con mayor insistencia, ruega a Dios y dice, y a ti Señor llamaré y a mi Dios rogaré. Y al fin alcanza el fruto de su oración y confirma ser oído diciendo, me oye el Señor y hubo misericordia para mí. El Señor se hizo quien me ayuda. Mas en qué volviste, dice, mi llanto en gozo y me rodeaste de alegría. Y si así se hizo con los grandes santos, no debemos nosotros enfermos y pobres desesperar si alguna vez estamos fervorosos y otras veces fríos, porque el Espíritu viene y va según la voluntad divina. Por eso dice el bienaventurado Job, visitas al hombre en la mañana y súbitamente le pruebas. pues en qué puedo esperar o en quién debo de confiar, sino solamente en la gran misericordia de Dios y en la esperanza de la gracia celestial. porque aunque estés cercado de hombres buenos, de hermanos devotos o de amigos fieles, que lea libros santos o estudios excelentes, que entone cánticos suaves y dulces himnos, todo aprovecha poco y tiene poco sabor cuando estoy desamparado de la gracia y dejado en mi propia pobreza. entonces no hay mejor remedio que la paciencia y negándome a mí mismo resignarme en la voluntad de Dios. Nunca hay hombre tan religioso y devoto que no tuviese alguna vez intermisión del consuelo divino o no haya sentido disminución del fervor. Ningún santo fue tan altamente arrebatado o iluminado que antes o después no haya sido probado con tentaciones, pues no es digno de la sublime contemplación de Dios el que no fue ejercitado por Dios en alguna tribulación. Suele ser la tentación precedente señal que tendrá el consuelo. Pues los que ha probado en la tentación está prometido el gozo celestial. Al que vence dice el Señor daré de comer del árbol de la vida. Dese también la consolación divina para el hombre más fuerte para sufrir las adversidades y se sigue la tentación para que no se vuelva soberbio del bien. El demonio no duerme ni la carne está aún muerta. Por eso no ceses de prepararte para la batalla porque a la derecha y a la izquierda están los enemigos que nunca descansan. que no se vuelve a la derecha sobre que no Gracias por ver el video